Bienvenido de nuevo a I am alive Como para variar, pues se guardo antes de la última vez que lo deje Y bueno, he tenido que volver a pelear contra estos tipos y ya no me ha hecho falta disparar ni nada Así que todo perfecto Bueno, me ha falta disparar pero para esto Si hija, si Ya está Quiero que me lo agradezcas Entremos ahí Llegamos cosas que solo Uy, este... ¿What? ¿Por qué vas descalza? ¿Por qué tienen los dedos así como pegados con cola? What the fuck? Ya mire, yo es que llevo ya desde el video anterior ya buscando Adam, Adam, eres un emocionado de la vida Hijo mío, estate quieto un poco, a ver Mapa, 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 mapa A ver, estoy aquí, tengo que ir hacia la derecha Y, vale, esto ya creo que es fácil porque simplemente tendría que seguir la puñetera vía del tren Así que voy a ver como cojones bajo Y a ver si no me tiro... Uy, mira, justico, una tuería A ver si no me tiro media hora O medio video por lo menos Buscando un puñetero lugar O camino por el que ir Sin tener que morir como 5 o 6 veces Por la misma razón Que es esta, la de que no... No me puedo quedar mucho tiempo en el polvo Porque si no se lia parda y aquí no sobrevive ni dios Adam... Sube... Ahora, si no me equivoco, vamos rectos exactamente al sitio A ver, esto lo puedo pasar por aquí, si no me equivoco Perfecto Go, go, go Click, 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 click Interpreto el sonido del ratón como la mierda Pero no pasa nada Venga, 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 que vamos bien... No... ¿Por qué gira? No... No... ¿Por qué gira? What? Un barco en medio de la ciudad Que mierda Bueno, vale, por lo menos ya se por donde tengo que ir aproximadamente Vale, aquí ya el humo... El polvo que diga me afecta Así que... Vamos a buscar una puñetera salida Eh... Tuberías, tuberías, tuber... Eh... Te pillé Ven aquí Ayuda What? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que lo mató Es mentira, mentira Lo ayudaría en realidad Uy, uy, uy... Ya se ha petado, ya se ha petado, ya se ha petado Eh, eso significa que van a ver... Que van a ver... Venga, ladies Seguro que lo sabéis Exactamente ¡Enemigos! ¿Y por qué me salen? Tengo que ir aquí, a ver... Pero sí, quité eso de los reintentos, ¿no? O tampoco se ha guardado Me da a mí que tampoco se ha guardado Sí, porque me... Eso fue mientras me mataba ahí 500 veces ¡Oh! No, tranquilo, como me cruce con alguien le pego una pata en el culo que le mando a la... A la estratosfera Con el Félix... Bunderhard ese o como... O como mierda se llame Ya cogí el balón de Sergio Ramos Después de... Eh, eh, eh... No, Ramos, era mentira, ¿no? Mierda 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 A ver, vale Estos dos llevan cuchillo, no hay problema Este es el que... No Este lleva cuchillo también ¡Ja! La cagaste No, 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 por favor Va, tú para atrás Y tú... Te voy a echar al fuego ¿Qué te parece? ¿Tienes frío últimamente? Sí, verdad Venga, ven Acércate, acércate Va a ser un momento Va a ser un momento Tú ahí, quieto, de mierda Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¡Eh! ¡Date la vuelta! ¡Al suelo, mierda! Y tú, eh Y tú, eh Mierda He disparado y podría haberle... Hecho la pelea con forcejeo perfectamente Ahora sí que no Me quedo sin balas Pero de verdad Hay que aprovechar la técnica De que ellos no saben que yo no tengo balas Está... Uy, igual si me ven así Se lo piensan Pero... Da igual Voy a ir con la pistola ¿Hola? Me parece que no le dio mucho tiempo hacer la... La maleta a esta gente Está por aquí, eh, eh, eh La cámara es asquerosa Me da mal rollo este barco ¡Eh! Lo sabía Vale, un cuchillo lleva a este No hay ninguno más Salve Tranquilo, hombre Podríamos negociarlo todo Otra maleta ¡Uh! Un botiquín Que me viene de perlas What luck What luck Sí, sí, vamos a tener mucha suerte, eh ¿Qué coño? Ah, vale Me ha parecido ver a un tipo ahí Nada de lo que preocuparse Continuamos, Adam 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 y la... Adam... No, puta Se me ha ido la olla ¿Tengo que ir para abajo? Joder Transmisor... Bueno, sí, supongo que sí ¡Oh! Feel like a linterna Ahora da mal rollo Joder Eh, tranquilo, tranquilo No, 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 no Ya Sí, 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 sí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uff Menos mal que ese Infeliz solamente buscaba algo de paz En verdad ellos son... Algunos no son tan crueles Y yo... Hagan lo que hagan, acabo matándoles Al menos a la... A la gran mayoría Con este tipo de gente no soy más social ¿Quién coño ha dicho no vuelvas, tío? Esto está muy oscuro Hay mucho polvo, se ve todo turbio Y no me gusta nada Nothing I don't like this Vale, esto... estoy dando vueltas ¡Ja! Pero estaba dando vueltas para encontrar Una jeringuilla de adrenalina Perfecto Que no sé para qué sirve Supongo que para la resistencia Imagino, ¿no? O igual un poquito de salud Pero creo que es más resistencia que otra cosa Para darme esa... Fuerza que... Que no tengo Y que se saca de la jeringuilla, supongo Eh, 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 que no... No me gira la cámara ¿Oye? Mierda, mierda, mierda Uy, están torturando a alguien ¡Hala! ¡Oye tú, come mierda! Vale Vale ¿De cojones esta la entrada? Al suelo, mierda Estabas disfrutándolo Vamos a ver, ¿y yo? ¿Y yo qué tengo, hijo mío? Ah, bueno, tengo siete energéticos Vale, creo que sí Que voy a ser... Un poco... Tolerante Hala, ahí tienes Sí, lo sé Me lo tendrías que agradecer Pero si no me lo agradece la mujer Tú tampoco lo vas a hacer Ya, ya, ya... Oye, me pudieron dar algo En eso, una... Una... Una bala o... O algo, ¿sabes? No sé Un poco... Generoso, tío Me juego la vida por ti Eso seguro que no lo hubiera hecho otra persona Vale Bueno Bueno, una vez más, ya no sé por todo el carajos tengo que ir, estoy más perdido que la mierda, por aquí yo creo que no hay salida, a ver, vale, si sigo recto el pasillo este igual llegue a alguna parte, o igual, o igual tengo que, igual tengo que pasar por aquí. A ver un momento, voy a asegurarme de que no hay más camino, a ver, hacia la izquierda tendría que ir, pues no, está cerrado, lo siento mucho pero creo que voy a acabar con el tipo ese, además que por otro lado igual guarda cositas que me vendrían bien. ¡Expara! Ahí, 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 una cosa rápida, ya tengo una bala, tengo que he cogido ahora, tengo analgésicos, y sí, lo he matado por matar porque aquí no hay nada que coger. ¿Soy mala persona por eso? Yo creo que no. ¿What? ¿Dónde voy, tío? Lo mejor dicho, ¿por dónde voy? Vale, he revisado todo este sitio y creo que no hay una puñetera salida, igual lo que tengo que hacer es salir y seguir por la cubierta, o posiblemente me equivoque. Sí, lo más seguro es que me equivoque, sí, porque no puedo ir por aquí, ¿verdad? No, así es. Perfecto. Una vez más estoy perdido y no sé por dónde ir. Ya, si me suelto supongo que no me voy a agarrar ahí debajo, ¿verdad? Lo que voy a hacer es matarme. Así que mejor vamos para arriba. A ver si en... Y en este lado no habrá otro... Otro de los... No. Era demasiado bonito imaginarlo. Ahí, a ver, aquí hay una para bajar. Bueno, no. Para bajar no, simplemente dejámoslo en que no hay... No hay valla de esa. Ya por aquí es por dónde vine. Eh, ahí hay una cosita que antes no vi. O que es... Sí, sí, antes lo vi esto a refilón, pero pensé que lo había cogido por accidente o algo. A ver, ya por aquí, al... A dónde voy a llegar es donde estaba otra vez. No voy a descubrir nada nuevo tampoco. Pues tiene que ser por aquí abajo, tío. En algún lugar. ¿Dónde y cómo? Ni idea. Eh, espérate, aquí hay dos... Más para abajo. Espérate, espérate, que me parece que ya he dado con el camino. Sí, creo que es por aquí. Sí. Vale. No me ha visto. No estaría mal. A ver cuántos... Vale. Que vayan armados. Parece que solo hay tres. Esos dos están acojonados. No alcanzo a ver quién lleva arma y quién no. Este de la derecha creo que lleva una... Una... Un machete. Ese también lo lleva. Y este... No lo sé. ¿Quién lleva qué? ¿Quién lleva qué? Eh. Míralo, es que lo sabía. Eh, 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 eh. A ver. Mierdas. Cacho de mierda. Ese también lleva un arma. Se la ha quitado al tipo. Y tú no me vas a tocar. Mierda, tío. Le he cagado. Le he cagado, pero... Bueno, a ver. Recuperamos vida. Más importante. Que recupera más vida. Eh, jeringa. Ya, la carne da vida y resistencia. Pero no quiero resistencia. Ahora sí que voy a comerme. Eh, a comerme. A usar el... El botiquín. Y un par de... Algesicos. Bien, ya está. Por favor, no me déjame morir aquí. Y tú, cacho de mierda, vas a morir en... ¡Comi! Por capullo. Hola, ladies. Oye. Que ya está, eh. Que os he salvado. Bueno, pues nada. Ustedes queden inside. Yo voy a seguir pa'lante. O no, porque da bastante mal rollo este sitio. ¿Cómo demonios murieron ustedes de pie? ¿Cómo se hace para morir de pie? A mí me gustaría... Morirme de pie un día de... No, 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 no. Un día de esto, nada. Cuanto más dure... De pie por mi propia mano. ¡Ostras! Este enemigo está blindado. Pulsa mayúsculas para apuntar con precisión. Para apuntar con precisión. Solo causarán daño los disparos en partes en blindar. O sea, sé, que le voy a disparar en la cabeza. En resumidas cuentas, ¿no? Coño, tío. La torre que viene por ahí, a ver. Ah, no. Así apunto yo. Manualmente. ¡Oh! Así sí. Así sí. Vale, 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 vale. ¿Qué tienes para mí, guapa? ¡Hostias! Has recogido blindaje. El blindaje te protege de las palas y de las armas, pero se resentirá por cada golpe. Bueno, no es que se note mucho. Ah, pues sí. Yo el chaleco he cogido, más que nada. Bien, 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 bien. A ver... Eh, aquí se puede... Un momento. Creo que esto se puede coger, puede ser. Ajá. He cogido un reintento. Ya. Puesto que no se puede continuar por aquí, habrá que ir por arriba. Y dar... Medio vuelta... Eh, no, 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 no. ¡Ostras! Que no me acordaba ya el blindaje, que si no me he hecho nada. ¡Hostia, tío! Podría haberme puesto el arco y haberle disparado ya sin gastar balas, tío. Ni me acordaba, vamos, se me ha olvidado en... Uy, uy... Ahí quedó. Ahí quedó. Ya, estamos en dirección contraria, tendría que ir por aquí. Uh, estoy en plena cubierta, no me gusta esto. Voy a equiparme con la pistola. Eh, es esto. Aquí está. Recoger transmisos. Ah, que ahora encima tengo que volver. Ya, Alan. Querido Alan. ¿Por qué se han cerrado la... ¿Por qué se han cerrado los puertos? Malditas... ¡Eh! No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Tomar por culo, mierda. Tú, te vas a ir por un tiro de arco. ¡Pah! Vale. Espero que su viaje haya sido de... Muy placentero para usted. Deje de agonizar, ya mueras, eh. ¿Qué te acabo de decir? Animal de bellota. Sí me gusta. Vale, ¿y qué hago ahora? Ah, vale. Bueno. Hay que bajar, parece. Seguro que por la cadena esta se puede. Ahora es cuando el juego... ¿Eh? Sí, 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 sí. Soy amigable, lo juro. ¡Uh! Vino. Hola, buen hombre. Esto me lo quedo yo. ¿Y qué cajas? ¿Te refieres al... Al Mike? Lo mismo digo. Le he quitado sus cosas. Esto es cuestión de supervivencia, joder. Déjame en paz. Lo necesito. Yo me voy. Aquí no ha pasado nada. A ver, colega, que yo pensaba que eso también formaba parte de lo que tenía que coger yo. Lo siento. Si pudiera te lo devolvía, eh. O quizás no. Yo creo que no. ¿Eh? ¿Eh? ¡Adiós! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Cau! Que el blindaje esta es la hostia, tío. No me han hecho ni una... ...magulladura ni nada. Sigo en perfecto estado. ¿Y no he gastado alas? Que es lo mejor de todo. ¡Quito! ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Cositas, 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 cositas. No, tranquilo. Ya... Ya hago yo que mueras, personalmente. No sé estrellar algún día el de la moto. Que no, que espero que nunca pase. Pero es que siempre está pasando por aquí delante de mi calle. Joder, hostias, joder. Joder, macho. No, no, no. Hostias, hostias, hostias. ¡Mierda, mierda, mierda! Ya está, la cagué, la cagué, la cagué. Si no me ataca el otro... Mira, esto me parece que se ha bugueado. No. Y la punta automático me ha jodido ahí. ¡Aguo, aguo, 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 aguo! A ver... A intentar el último punto de control. ¡No, tío! Joder. Ahora tengo que volver ahí a robarle a este lo de la rata. ¿Qué? ¿Ya me hubiese dado otra vez? ¡Eh! ¡Step back! ¡Step back! ¡Otros! ¿Te rindes o...? Si me gusta Bueno, pues voy a volver a robarle este buen hombre Las cosas Y seguidamente Me voy Sí, 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 sí Ya mía, yo me voy a quedar con esto, ¿vale? Con esto y con lo otro Adiós Es que también tengo Otro hombre y una niña por alimentar, ¿sabes? En verdad, en verdad es todo para mí, pero da igual Esto es la maldita supervivencia Estamos locos Esto, mierda No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer Muere Por favor, mi flecha Gracias Ya, pero aquí salen bastantes tipos ¿Ha sido aquí donde me han salido antes eso? Mierda, mierda, mierda Bien, 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 bien Nada, no pasa nada, no pasa nada Está todo bien Está todo bien Ahora de allí van a salir Voy a disparar al primero que salga No, no, no El botiquín Vale Primero creo que voy a acabar con este tipo Bueno, ¿te rindes? Ya hago yo que te rindas personalmente Cacho de mierda Habéis visto el botiquín, tío Por donde ha ido Ha salido disparado Mierda Joder, más peña De hecho Vamos No, no